¡Hola, hola, 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 Pipidragons! ¿Cómo están? Bueno, acá otra colección de la misma marca que hemos hecho en otras ocasiones de gatitos y de mascotitas y demás, que se llama Charm. Ese es el nombre de la marca. Les comento. Bueno, esta colección... Ustedes dirán, ¿por qué se frena y no habla? Porque muchas veces me dicen que hablo demasiado, por eso me freno. Bueno, esta colección vale 2,95 cada uno de los sobrecitos, al igual que otra colección que hicimos de unos perritos y gatitos. Y trae un book para colorear, digamos, un librito para colorear. Y son 10. La colección de los muñequitos en total son 10. Ahí se ve, son 10 dragones. Así que vamos a ver si abrimos los 10 dragones. Ahí está la imagen. A ver si se las puedo mostrar bien de los 10 que vienen. ¿Lo ven? Lo ven, 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 lo ven. Ya no lo dan. Ahí está. Y ahí tenemos Star Monster, más Star Monster, más Star Monster, Sunlings, Santoro, que ya hice un unboxing de Santoro. Así que bueno, vamos a poner la cajita esa ahí, esto aquí, para poder mostrarlos bien. Esto aquí, esto aquí, esto aquí. Así. Y sobre esta cajita y esta otra cajita vamos a ir poniendo los muñequitos para que los puedan ver bien. ¿Sí? Vale. Muy bien. Empezamos con el primero. El primer sobrecito. Vamos a abrirlo lentamente. Ya les comenté que son 10 sobre los que vienen en las cajas. Y vale 2.95. Trae un librito, Chiqui Magazine se llama, con todos los dragoncitos que están ahí, los 10. Y ahí ven que hay otras colecciones de gatitos, de perritos y demás, que acá no sé por qué dice 2.50. Este y este vale 2.95. No entiendo mucho la diferencia. Esta es la que mostramos en otro video. Y ahora les trae. A ver. Para colorear, para seguir, para puntear aquí numeritos. No sé si los ven ahí. Numeritos, van punteando los numeritos, siguiendo un orden y hacen la forma del dragoncito. Tenemos a Vera, a Tera, a Molli, a Max, a Joy, a Jasper, a Shaq, a Holly y a Frank. Y en esta, Daily. Delia, perdón, no Daily. Delia. Bueno, ahí están los 10 dragoncitos. Que me parecen, al igual que la otra colección que vimos de gatitos y demás, deben de ser guapísimos. Así que vamos a empezar. Yo voy a dejar todos los sobrantes de la apertura en un lado para que no ocupe espacio y demás. Y vamos a mostrar directamente los dragoncitos. Voy a ir abriendo y poniendo los dragoncitos en el orden. ¿Vale? Así que empezamos por el primero, que es este que está acá, que hay que abrirlo y lo hacemos a abrir. Primer dragoncito a apertura. Aquí está su tarjetita que corresponde a Frank. Y aquí está Frank. El dragoncito Frank. Guapísimo. Dragoncito muy bonito. Ahí está. La verdad que es muy lindo, en serio. Esas alas que tiene, poderosas. Muy lindo. Celeste, con rosita. Cuernitos. Muy lindo Frank. Ahí está. Vamos a poner a Frank acá. Vamos a ir toda la colección, a medida que la vayamos abriendo, la vamos a ir colocando ahí atrás para que puedan ir viendo lo que fueron tocando. Papelitos en el costado. Vamos a abrir el segundo sobrecito. Yo esto ya lo comenté en otros videos. De que si tienen la posibilidad, ojo, digo, si tienen la posibilidad de que papi y mami compren la cajita entera, van a conseguir la colección entera, porque vienen todos los muñequitos, todos los muñequitos en la cajita. Digamos, de que de esta forma se aseguran poder hacer la colección entera. Por lo menos así nos ha sucedido en unas colecciones anteriores que hemos visto de abrir la caja, y venían todos los muñequitos en la misma caja. Que no venían, ¿cómo se llama esto? Duplicados o por triplicado el mismo muñequito. Uy, qué guapo es este. Delia. Ahí está. Mirá lo que es esto. Es una maravilla. A mí me gusta mucho. ¿Se ve bien ahí? Sí, se ve muy bien. Vale, ahí está. Espectacular. Los muñecos de estos, la verdad, son espectaculares. Muy lindos. Muy lindos. Vuelvo a felicitar a esta marca por hacer estos muñequitos tan delicadamente. Tienen como telitas, como al tacto, son como de peluche. Son duros, pero con el tacto parece que tuviesen pelitos muy, muy cortitos. Así tipo de peluche. Así que hasta son agradables al tacto también, son muy lindos. Sacamos el librito, que siempre son los mismos. Y vamos a abrir el tercer dragón. Vamos rápidamente con ello. Ahí está. Abrimos sobre, sacamos uno rosa. Qué bonito. Qué bonito. Me encanta. Qué lindo que son estos. Holly. Muy lindo. Espectacular. Holly. La vamos a poner ahí. Yo digo, la vamos, porque me imagino que es una nena, ¿no? Holly. La parte rosa. Imagina que es ser nena. Pero bueno, no sé. No se abre esto. Venga, abra, abra, abra. Ahí está. Abrimos el plastiquito. Sacamos así. Sacamos el librito. Y vamos con el sobre. Vamos, todo rápido. Todo rápido. Todo rápido. Qué fuerte. Ahí está. Ese lo tiramos ahí. Y tarjetita. Nos tocó Jack. Miren lo que es Jack. Guau. Qué espectáculo. Lo digo en serio, ¿eh? Me encanta. Qué bien hecho que están. ¿Lo ven bien ahí? Pongo mi mano atrás. Es espectacular. Ay, me encanta. Los coleccionaría yo para mí. Les digo en serio, ¿eh? Muy buenos. Muy, muy buenos. Muy buenos. Muy bien hechos. Muy bien hechos. Lo mismo que la otra colección de los gatitos. De los animalitos, perdón. En general. Que está muy bien. Esta marca, la verdad, hay que felicitarla. Ya creo que lo dije en otra colección. Ahí está el librito. Que es para colorear. Eso sí. El librito siempre trae lo mismo, ¿eh? Por lo menos en otra colección. Ahora lo voy a verificar en otro de los... En el próximo que habrá. A ver esto. Uf, qué duro que está. Uh, qué guapo. Ah, una cosa. Ahí en las tarjetitas, ¿ven que vienen todos? Bueno, ahí le muestran que el que toca, que es este, ¿eh? Está resaltado con un poquito de blanco. Digamos, el marco es blanco. Miren lo que es esto. Díganme si no es para enamorarse de este bichito. Es hermoso. Es hermoso. Por lo menos a mí me encanta. Miren lo que es esto. Es una preciosura este muñeco. En serio, ¿eh? Miren qué lindo. Va, por lo menos a mí me encanta. Acaba de estornudar a alguien ahí adelante. Ahora tosió. Ah, volvió a toser. Bueno, esto va a ser muy largo si dejamos que la gente tosa. Y sí, ya empieza el cambio climático en la zona. Y empezamos con los resfríos y todas esas cosas. Así que bueno. Vamos a abrir otro. Y ahora sí nos vamos a fijar si el librito siempre trae lo mismo. Recuerden de que trae la publicidad en la parte de atrás. Después trae no sé qué de los países. Y traía algo para... Sí, trae lo mismo. Ahí está. Para puntear con los números. Trae numeritos. Lo vamos punteando y después lo vamos coloreando. Ahí exactamente lo mismo. Tiene la misma posición. Delia, que es la primera. Así que los libritos no los vamos a seguir mostrando porque no tiene sentido. Los mostramos la primera vez. Ya una segunda. Verificamos de que son siempre los mismos. Así que seguimos con nuestra colección. Sobrecito para el costado. Espectacular. 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 Mira qué es esto. Guapísimo. Qué lindo estos dragones, por favor. Hermoso. Muy lindo. Me encanta. Los quedo todos para mí. La verdad. Cómo me gustaría ser chico. Como cuando era chico. Que cuando yo era chico había colecciones, pero no tantas. Tampoco era una época en que no había colecciones. Había muchísimas colecciones, pero no tantas como ahora. Ahora hay miles y miles de colecciones. Bueno, menos mal que no había tantas porque si no entre mi hermana y yo hubiésemos dejado a mis padres pobrecitos en la ruina. Así que bueno. Vamos con este otro. No se pasen con pedirles a papá y a mamá muchas cosas. Y a los abuelos. Aunque casi siempre los abuelos son los que se gastan más dinero en los nietitos y esas cosas. Pero bueno. No se pasen. Elijan alguna colección que les guste. Que más que nada también ese es el motivo por el cual hacemos los unboxing, las aperturas estas, para que ustedes puedan ver las diferentes colecciones que hay. Y decir, bueno, me gusta esa y voy a coleccionar esa. Y no que estén coleccionando 40 cosas a la vez, gastando un montón de dinero y que después los padres los riñan porque digan, ay, siempre es colección, nunca termina ninguna colección, no sé qué, bla, 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 bla. Toma. Qué guapo. Molly. Un dinosaurio que está saliendo del huevito. Ahí tiene el cascarón. Ahí. Se cayó. Ay, pobrecito. Ahí está. ¿Lo vemos? El huevito. La formita. Espectacular. Muy lindo. Muy, muy lindo. Vamos a ponerla acá arriba. Si no, aquella está solita. Ay, ahí se cayó. Ay, no. Y ahora tengo que desarmar todo. Vamos a dejarlo ahí porque si no tengo... Ay, le golpeé. Ay, se cayó también. Ay, no. Bueno, dejémoslo ahí. No toco más. La tarjeta se cayó. Sí, la tarjeta. Ay, ahora qué hacemos. Ay. Ay. Me siento re culpable. Ay. Bueno, ni importa. Ustedes no vieron nada. No vieron nada. Ahí va, eh. Otro. Guapísimo. Se parece a uno que estaba por acá. Sí, se parece, pero no tanto. Ahí está. Max. Max. Max color moradito claro con alas celestitas. La colita con detalles también celestitos. Ahí como podrán ver. Cuernito. Los ojos son brillantes. Ahí hace foco. Muy, muy guapo. Ahí está. Max. Vamos a ponerlo acá. Y ya quedarían, creo que, dos sobrecitos. Vamos a ver. Uno. Dos sobrecitos y caja terminada. Así que la cajita la dejamos al costado. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Se me cae este. Vamos a abrir los dos últimos sobres. Para verificar que hayan tocado todos diferentes. Y ninguno repetido. Que es lo que más o menos estamos viendo que esta colección, o por lo menos esta marca es lo que hace. En una caja vienen todos diferentes. Ninguno repetido. Que eso es muy bueno a la hora de coleccionar. Y nos tocó Vera. Vera. Muy lindo. Parece un Veraciraptor. ¿Ven? Con las manitas, ¿cómo las tiene? Veraciraptor. Muy guapo. Color rosa. Con la cresta marroncita clara. Beige. Y las alitas celestes. Hermosísimo. Me encanta. Vamos a poner ahí a Vera. Ahí está. Y ahora vamos con el último sobre. A ver. No sé, tendría que mirar en el librito cuál es el que falta. Ahí está el librito. Lo dejamos por el tostadito. Pero es una tontería buscar un librito para ver cuál es el que falta. Porque ya mismo abro esto y vemos cuál es el que falta. Y vemos que sea diferente a los demás. Y ya estaría la colección completa. Qué fuerza que hay que hacer. Voy a tener que usar el cúter en otras ocasiones. Vale. Tiramos el sobre. Y sí, tocó. Tera. Ahí está. Totalmente diferente a los demás. Así que la colección sale entera. Tera. Entera. Sin repetir. Hola, yo soy Tera. Yo también soy Tera. Sí, pero vas a hacer una foto mía. Ja, 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 ja. Toma. Bueno. Ahí está. Guapísimo. Tera. Ahí gritando. Parece un Charmander, ¿no? Ahora que están los Pokémon de moda. Bueno. Ahí está. Chicos, chicas, pipirulis del mundo entero. Aquí tenemos a Tera que lo vamos a poner aquí y aquí. Y ahora vamos a mostrarles que uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. La colección que son diez. Tocaron los diez diferentes. Cada uno vale tres euros. Dos con noventa y cinco. Redondeamos en tres euros. Y bueno. Espero que les haya gustado. Les mando saludos a todos. Y si les gustó, le dan a me gusta. Si no les gustó, le dan a no me gusta. Es tan simple como eso. Lo que sí, les voy a comentar algo. No quiero, no quiero, y esto lo digo seriamente, no quiero insultos entre ustedes. Porque siempre hay algún boludo, ¿no? Algún pelotudito o pelotudita que se pone a insultar a otro chico o a otra chica o a una persona o a quien sea. No quiero insultos. Los que insulten, obviamente, los voy a eliminar. Así que, simplemente, sean felices, diviértanse y insultos no, ¿vale? A mí me pueden decir, no me gusta, que esto, que lo otro. Pero resérvense en los insultos a todo el mundo. Por favor, se los pido. Hasta luego. Saludos.